Me quedé escuchando música. Bueno, listo. Bueno, poco menos ganamos una. Sí, ganaste una. Ganamos. Ah, bueno, sí, ganamos. Es un dúo. ¿Probaste el modo de música? ¿De música? Sí, me metí. Ayer me metí. ¿Y qué tal? Está bueno. Nuestro modo favorito, digamos. No estuvo ni mal ni bien. Me gustó. Tengo dos cánceres nomás. Así que con el tiempo... Ah, con los dos nomás. No, o sea, tengo dos. ¿Cómo que dos? La mía es infinita. O sea, están todas. Ah, entonces no las vi. Ah, mira que tengo. Ah, mira ahí, tengo los bordes. Mirá si tengo cosas de creativo. Tengo mapa. ¿Crees que vamos a los tuyos? No, no, para. Quiero ver cuándo. Quiero ver cuándo. Fue la última vez que los he visto. Ahí. Me metí en la isla. Mirá. Un bordo raro. Bueno. Recuerdo. ¿Meto? No, no, para. Ahí está. Volverá. Voy a ver cuánto... 24 de mayo de 2022. 2022. Sí. Ahí está ese tibetín. Uy, amigo. Tengo que seguir a cómo van algunos edificios. Los puse para hacer parkour con los Octane. Ahora hay 100.000 de espacio. Antes había 10.000 nomás. Sí, me acuerdo que este era un cubo chiquito. Y cuando lo puse, pensé, creí que era más chiquito. ¿Dónde caíste? Ahí ya te vi. Entonces, ¿te gusta el modo crítico de Fortnite? Está bueno. Sobre todo por el Octane. Creo que por el único motivo en el que me lo descargué fue por el rock click. Sí, es lo que veo. Es un cubo chiquito. Oh, pero son altísimos. Son similares a los de Nueva York. Por eso los puse en ese orden. Por eso yo voy pegado a los edificios, salto, pateo y voy a los otros edificios. Ay, se tupeinando por esta. Está bien el día, ¿verdad? Está bien el día, ¿verdad? ¿Cuál es el PSAT? ¿Está en el medio? ¿Qué? Sí ¿Cuál es el PSAT? El que está en el medio, el más alto Una vez ¿Cuál es el PSAT? ¿Cuál es el PSAT? ¿Cuál es el PSAT? ¿Esto es el PSAT? ¿Esto es el PSAT? ¿Esto es el PSAT? Por el momento sí, después voy a hacer otra y ahí voy a empezar a hacerla bien en la ciudad ¿Tenés planeado grabar cosas? ¿Esto es lo que llaman? ¿Cuál es el PSAT? no ah te caiste no sabes que se puede hacer lo mismo que en rock league ese que se aprieta justo en la patada cuando tocas el piso salta más alto todavía no te veo ah ya te vi ver como se ve la ciudad intentemos llegar a la Empire State desde acá a la una me caí no sé cómo es a las 2 y a las 3 le decía ayer al Brian una lástima que no hubieran puesto en la app de Epic Games al rock league porque ya que está el Fortnite porque en el rock league es que si está en el launcher el side swipe ah está el side swipe me pasó de largo no 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 Bueno. Bueno. Listo, estoy listo. ¿Cuándo alcanzo el nivel 86 del pase de batalla me regalan autos? ¿En el 86? Sí. ¿Y qué auto es? ¿Uno del Fortnite o del Rocket League? No, no, son todos de carrocerías del Rocket League. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿En qué puesto dijiste que iba? Voy a estar solo Segundo Yo séptimo lugar Ah, no hay problema Ahí vi Fui segundo ¿Qué? Ah, última vuelta Fui segundo pues No, me pasó Sí, falla más Yo voy Sexto creo Quinto ahora Ay, me caí No, no puedes creer No, pero casi que Segundo pues Sexto Ah, ¿me estabas viendo? Sí, sí Volver en la cámara Ah, ¿verdad? ¿Qué resulta bajar? Es un indicador Tú también me fijas Un par de cosas Volver en la cámara Es un indicador Sexto Eder Faith Vibr Also In La Creo que sí En el Rocket League Ah, sí En el Rocket League ¿Viste que mucha gente Quería el modo este De pasarte autos De Rocket League A Fortnite Para tener el Rayo McQueen En Fortnite Sí ¿Te di cuenta que pusieron Una de Rayo McQueen En el Rocket? Ya lo habían sacado O sea No se daba más ¿No es una carrocería Ectrótica? ¿Qué quiere decir Que no va a volver? Claro ¿Es exclusivo? ¿Por qué? Ah, bueno De todas formas El Rocket League No estaba Para la Play 3 Creo que está Hiper Megasonic Wheels Acrobatic Battle Algo así Larguísimo el nombre Está el Joker Es en el auto Está Batman en el cuarto Batman Ah, todos se pusieron La misma pintura Que Melenka Esta carrera Nunca la jugué ¿A cuál? Esta carrera Nunca la jugué No, yo tampoco Está en la acelerada Ahí está Uy, qué mal agarré ¿Vas a acordar de una pista De Pac-Man Rally ¿Qué? ¿Nunca la jugaste? No Era de Play 2 Se llamaba Pac-Man War Rally Era como Mario Kart Pero Pac-Man El Batman conduce Re bien ¿Qué onda? ¿Qué va primero? Yo voy primero ahora Pero El Batman ese Está manejando De lo más Mira, me está pasando Pero ¿Por qué tienen tanta velocidad? No, ni idea También no sé Cómo hacen Para arrancar Con Nitro Algunos Es que tenés que apretar El botón de acelerar Justo cuando el botón Este a punto De acelerar Ah Yo lo tengo apretado Desde que Es que hace como La cuenta atrás Sí Bueno, esa cuenta atrás Cuando esté a punto De arrancar Tenés que apretar El botón de acelerar Y te dice Cuánta potencia arranca Chao Tercero Tercero Segundo No Yo cuarto Ven Espera Ahí está Ah, no, ¿qué? Segundo Ah, es que con el segundo Y el tercer puesto Tenemos exactamente El mismo Digamos Ah, ¿vos eras el que Estabas yendo Peleando ahí? Sí Con un auto rojo Ah, ahora sí Ponemos siguiente ¿O no? Sí, sí Siguiente Carrera No estuvo Tan en el mapa Este como Una rotonda Ah Se me pusieron Todos los botones Chiquitos y Y no sé Cómo hacerle zoom Víking matador Se llama Batman Sí Y el Joker No me acuerdo Cuál El nombre Tenía Ahí está Este sí Este buenísimo Este me gusta Este mapa Este mapa Sí Me lo conozco ¿Cómo se dejo? ¿Estás en el frente ahora del todo? ¿Estás en el primero? ¿Ahora tú y yo primero? ¿Se desconectó el cosa? Yo estoy cuarto Bueno Tengo una buena carrera Mira cuando empiece La cuenta atrás Antes de que empiece El verde Apretá como Con timing Antes de que empiece Ahora Un minuto Casi Pero sí lo entendí ¿Vas primero? Estoy atrás tuyo Estoy alcanzando No Ahora ya no No Hay un auto Al inicio No se entero Que empezó La carrera Todavía Está en WhatsApp Está leyendo Esta leyendo ¿Me la ¿Qué重ina Findale ¿Qué重ina 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 Sí, no te puedo alcanzar, yo usé como tres veces el nitro y no te puedo alcanzar No, cuando ¿Cuándo pasó? No, perdí Es que fue un de velocidad Quinto, iba segundo, yo quinto Era un segundo que te descuidabas No, si iba bien, el tío te estaba alcanzando y de repente se pegaron todos los autos Saqué tres segundos de venta Ay, me quedé literalmente a un por ciento Siento, noventa y nueve, de subir a plata dos ¿Querás otra si llegas? Sí Otra carrera si llegas al... Uy, no, se va a... Siguiente carrera Sí, siguiente carrera Se me apagó el joystick, ahora tengo que jugar Tactic ¿Y te sabes porta kill? Un poco, es fácil, pero sí o sí tenés que estar arrastrando el cursor para poder acelerar Voy a ver si tiene para cambiar los controles Después 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 Después, porque ahora estás en Garderí No, ahí está Ah, también buscas... Y es invencible ¿Qué? ¿Qué? Ah, Inven... No, Invencible no Es como... Homelander, Invencible Bueno, no sé nada de esta pista No, no puedo saltar, no puedo hacer nada Acelerar, no me puedo ¿En serio? Me pusieron los botones ¿También han hecho los controles? ¿Qué? ¿Han hecho bien los controles? O sea, sí se ven, pero... Como que se buggeó y están tan chiquitos que nada más puedo acelerar Encima de este mapa sí lo jugué antes de ayer y... Si sabes usar los atajos está fácil Yo ni siquiera sé dónde están los atajos Son esos tubos gigantes que hay cerca del... O sea, son esos... Son tubos gigantes ¿Y es? ¡Pero de estaologically! ¿Nos.. Ay. Sí hay. No tengo... ¡Gracias! ¿Primero? Primero Un segundo de distancia ¿Cómo va? Recién llego Último ¡Último! 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 Ahí está, estaba muy bien como todo Me escuché a los mexicanos Un poco viejas ¡Último! 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 Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Uy, me chocaron, me rondo. ¿Sabes cómo hace acordar a alguien de los polines? Alas, ¿todó? ¿Qué? No te expliqué. Si alguien de los polines no hace acordar alas, el otro. Creo que estoy sacando el micrófono del dedo. Ahí está, el perro sí. Ahí está. Si alguien no podría meter acordar al otro. Ahí está, mira, está, mira. No te expliqué. No te expliqué. No te expliqué. No te expliqué. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Necesito 2 segundos de vuelta Y... ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Saliste? ¿Podiste pasar el nivel? ¿Sí? Ahí llegué ¡No! ¡Fuelo! Voy a ver bien los controles Listo, yo estoy listo ¿Estás en la sala? Sí Sí Ah, un carizón ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!